No se baila, como el culo está bailando, yo también no se baila, como baila a los demás, ahorita se río y yo, hay un bello que se río, hay fuego que nací yo, y lo llaman pío y yo, hay marita y marita, hay marita y marita, hay marita y marita, hay marita y marita, y yo, hay marita y marita y marita y marita y marita y marita.